Bienvenidos a mi vida ¿Para qué vamos a hacer? Oye, al final me quedé con la duda ¿Se lo pasaron bien o me están coñando? Bueno, pues todo Nada, el fin de semana que viene Trae a los tristes Los tristes fans, se llama Venga, esta es la última, si la bailamos, la bailamos todos Venga Bueno, pues la vamos a despedir con una baladita, ¿vale? De José Vélez Una baladita de José Vélez ¡Ay, mujer! ¡Vamos, dos, tres, cuatro! Ahí viene la raga Que basta bailar Ahí viene la mar Que basta bailar Que basta bailar Que va a trabajar con el sol Que basta bailar 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 Yo no sé qué decir, yo no sé qué decir Yo no sé, yo no sé qué decir Solo quiero que siempre estés junto a ti No sé qué decir, yo no sé qué decir Yo no sé qué decir, yo no sé qué decir Yo no sé qué decir, yo no sé qué decir Yo lo traigo aquí, yo lo traigo aquí Y el que quiera la canción, él lo pide a mí Yo lo traigo aquí, yo lo traigo aquí En su rol tengo yo Yo no lo tengo aquí Yo no lo tengo aquí Y el que quiera lo hacía Que me lo pida a mí Con los mejores Con muchos mejores ¡Por favor! ¡Por favor! Va a empezar la misa Va a empezar la misa